Oh yeah Yeah Ey Este es el tipo de canción que le tienes que dedicar a esas personas que no quieren aprender Que bien se siente A mi me gusta cuando mira pero no me dice nada Se nota que estás cansada de dar más de lo que daban Esta gente siempre te usa, no sé por qué los dejaba Pero nunca los dejaba para mí que te gustaba Cuando iban a buscarte Fina pero te gusta más leante Y era buena pero eso era antes Lo bueno te aburre y te dañaste Baby cuando iban a buscarte Fina pero te gusta más leante Y era buena pero eso era antes Lo bueno te aburre y te dañaste A ti te gusta que te llamen si es solo pa'l vejaqueo Universidad privada pero publico un video Donde sale maquillada cantándole un maleanteo Tú te pasas de jangueo pendiente a todo el cacoteo Que te pase por el lado baby yo he visto el nebuleo Yo he visto como te tiran, te he visto darle al perreo Las mujeres todas te miran siempre con un secreteo A ti te gusta el fichureo siempre en su pleno apogeo A mi me gustan los videos que sube la bella que era que tuve cuando ella enseña esa uve Yo en la miré y me detuve no tiene amigos comunes Va pa' la playa los lunes cuando la amiga se une siempre la obliga a que fume Se pasa de pari en pari allá en la connoce privar y le dije es un variar y me dijo Si gritar y peligro sígueme mami te sigo y te llevo a donde nunca han podido Se pasa en todos los caseríos le tiran para ese culo en mi Fina pero te gusta maleante Y era buena pero eso era alteste Lo menos te aburre y te me dañaste, girl Oye, no los deja ni pa'l carajo Deja que haga lo que les dé la gana, pero no los deja Ey, Nesty Le gustan malo Eso es